Quizás no es una de las medidas más efectivas para disminuir la población canina de Calama, pero sí una de las formas para controlar a los perros vagos que deambulan en la ciudad. Hoy en el Consejo se aprobó la ampliación del canin municipal, que podrá albergar a más de 100 animales. Es un proyecto que cuenta con financiamiento a través del convenio con la División Ministro Vale. Aportaron 80 millones de pesos ellos y el municipio está aportando 34 millones y 502. La obra es por 114 millones y 502 mil pesos y contempla la ampliación del canin. Esto se complementa con las políticas y programas que tiene el municipio respecto a esterilización, respecto al programa de tenencia responsable de mascotas y con el canin se va a poder acoger a una mayor cantidad de perros. Una situación que a pesar de ser aprobada en su mayoría, un concejal de la comuna polemizó la medida, enfatizando que no sería la mejor solución. La pregunta es, en 7 años de gestión municipal, ¿cuál ha sido la mirada estratégica para disminuir ese problema? Entonces, el tema de la ampliación del canin, sí, yo lo probé, estamos de acuerdo. ¿Pero en función de qué? ¿Para qué? ¿Sólo para tener más perros? Pues eso nos hizo chico, pero ¿la gente nota una disminución de perros vagos? Yo digo que no. Demostrado científicamente la autoracia es una medida absolutamente parcial, no sirve, no soluciona el problema. Es una multiplicidad, por eso no se trata de una medida. Son varias. Por supuesto que también ayudaría una legislación. Hay municipios en Chile, y no solamente los más ricos, que han solucionado el problema. No es que vayan a existir cero por los callejeros, pero como problema social lo han solucionado. Y Calama puede hacerlo perfectamente, pero para eso se necesitan políticas consistentes, planificación, y por lo tanto meterle más el presupuesto que corresponde, y no solamente medidas parches, como este canin que es una buena cosa, pero que no va a ayudar a resolver problemas de fondo si no hay una política más consistente. En esta oportunidad del Consejo Municipal se acordó además que a futuro el equipo de Haceo y Ornato dé a conocer en profundidad el plan que está llevando a cabo y que entregue en propuesta para terminar con la problemática de perros callejeros en Calama.